Mejor quisiera estar muerto Mejor quisiera estar muerto Que preso mató a la vía En ese tener en el puerto Puerto de Santa María Centinela, centinela Tú has tenido la culpita Que pase la noche en vela Que pase la noche en vela ¿Adónde irá ese barquito Que cruza la mar serena? Unos dicen que albería Y otros que patar chana Unos dicen que albería Y no llega el puerto Y no llega el puerto Puerto de Santa María Y no llega el puerto Centinela, centinela Tú has tenido la culpita Que pase la noche en vela Que pase la noche en vela ¿Adónde irá ese barquito Que cruza la mar serena? Unos dicen que albería Y otros que patar chana Unos dicen que albería Y otros que patar chana ¡Ay, ay, 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 ay! Barquito de vela Que vienen de Cae Que vienen de Cae Por esa magía Que vienen de Cae Por esa magía No llega al puerto, no llega al puerto, puerto de Santa María, puerto de Santa María.